Música Un aplauso grande para el primer capítulo de los Caminos de la Virra Para presentar a Carlos Caridad había que llenar un vuelve a la vida de nuevo Con ustedes, bueno, él es creador de tres bellezas Me acaban de decir que tarde de machos también la hizo él Y también es profesor de cine en la Metropolitana Con ustedes, señoras y señores, Carlos Caridad ¿Cómo estás? ¿Estás seco, viejo? Sí, estoy seco ¿Hay hidratación para...? No digo hidratación capilar No me meto en ese tema No, no es seco Bueno, sí, ojo, esto es capilar Esto es capilar Para compensar Bueno, la ley de gravedad Para allá vamos todos, no te creas Has hecho tres bellezas ¿Qué es hacer cine en Venezuela? Bueno, sí, hacer cine en Estados Unidos En un país desarrollado con industria difícil Me meto en Venezuela ¿Qué es hacer cine en Venezuela? ¿Me dijiste que en Estados Unidos era tan complicado como hacerlo allá? No, aquí es peor Aquí es peor Entonces estás apostando al fracaso ¿Apostando? Y es un milagro que se dan las películas Todo está en contra Todo O sea, cuando tú ves una película proyectada Es un milagro Cuando estás arrancando Sabiendo que estás en contra O sea, que vas viendo en contra Es como hacerlo sin esperanza Exactamente Exactamente ¿Cómo es un paso a paso? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla acá? Depende, depende Antes eran cinco años Otra vez son tres Es depende Porque es que todo está en contra Puede tardarte diez años Por ejemplo El guión de Tres Bellezas Se escribió en el 2001 Y la estré en el 2015 Ya tomó su tiempo Quise Quise Para ir contando Bueno, no se te escapó ni en detalle Me imagino catorce años Exactamente No se te escapó nada Nada Y después cuando dije Bueno, yo lo logré ¿Se te da chance de pensar en el siguiente? O sea, catorce años ¿Te dio fuerza? ¿Fue desgaste? Claro Tú vas haciendo Tú tienes un paquete de proyectos Y el que va saliendo Es el que va saliendo Quizás esa no era la que quería hacer En el momento Pero fue la que salió Fue la que consiguió el dinero La que cedió Llegaron los actores Y se hizo la película ¿Puedes tener una gama de guiones? ¿Puedes tener una gama? Tengo en la mesa Escena de libros ¿Voy así? ¿O es? No ¿Cuál es más desarrollable? Esta te gusta Esta te gusta Mira, te estoy presentando este Quizás necesito dinero para este Y de alguna manera A alguno le gusta Y entonces es el proyecto que sale Siempre tienes que tener Un paquete de muchos proyectos Ah, porque debe haber más dios No me gusta O después te llamo O después te llamo Todo el tiempo Todo el tiempo Y después te llamo puede ser Toda la eternidad Claro, no Más que esperar Más que esperar ¿Y ahora qué estamos haciendo? Ahora estoy en una película Que esa sí va a ser Hecha pronto No soy yo el productor Es alguien que me está contratando Es una película Un drama social Estoy viendo que en 2001 No se usaba cinta Sí, se estaba empezando a usar digital Pero era cinta Era cinta Y te pasó de haber hecho casi la mitad de la película Y después pasar a digital Y hacer así No, cuando la hice ya estaba el digital ¿Arrancaste con digital? Sí Ah, lo esperaste Sí, sí Lo esperaste Sabías lo que venía Ya sé por qué a los 15 años Claro No, no, no El chavo es enorme Porque también bajaron los costos con eso Sí Bajaron los costos Relativamente Pero sí Bajaron los costos La ventaja en digital Es trabajar con los actores No se te acaba la cinta Que tienes en la cámara Tú puedes lanzar Todo el tiempo el video Y trata de sacarle lo mejor a los actores Y como no te cuesta tanto Claro Porque antes de ser No, vamos de vuelta Era un dolor de cabeza Exactamente Y caro Y caro Y antes las cámaras solamente tenían Un magazine de 10 minutos Ahora puedes lanzar, 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 lanzar Tomas Hasta que tenés la actuación Claro Ese era otro dolor de cabeza En aquellos tiempos Cuando estaba Esta escena quedó buenísima Pero se me terminó la cinta Exactamente Eso era casi como un blooper Podría ser Exactamente Aunque el director de fotografía Siempre está pendiente Bueno ¿Ahora tiene que ver Que se me acabó la memoria? No, no se acaba No se acaba la memoria Ahora esto es Dale Dale De hecho cuando empieza Esta nueva forma de hacer cine Esta tecnología Robert Downey Jr. por ejemplo Protestó en un rodaje Porque no le daban tiempo De ir al trailer Y orinaba en la esquina del set ¿Eso era porque no había Por supuesto Del baño? No, no, no Porque era un plano Trajo otro Un plano trajo otro Un plano trajo otro Entonces, bueno ¿Qué mensaje le darías hoy? Que estamos arrancando En el día del cine nacional Aquel que diga Quiero hacer cine Hoy Un chamo O adulto Quien se diga Que quiero arrancar Bueno, lo primero es Si no ha estudiado cine Que estudie Segundo Que esté consciente De que es difícil Pero si se puede E incluso En esta situación Yo he estado en países Que han estado En peores situaciones Que esta Y se ha hecho cine En esa situación ¿La escuela de cine La que recomiendo Bueno, ¿estás en la metropolitana? Estaba Estaba dando clases Y ahora, ¿qué recomiendas? Para quien quiera estudiar Aquí en internet En internet hay mucha información En internet hay mucha información Mucha información Para hacer cine O sea, hoy no es necesario Que lo tengas cerca del caso Hoy tienes que Pueden ir a cualquier lado Por Zoom Exactamente Y de hecho Recomendaría al que está comenzando Que empiece a hacer cine Incluso mientras va estudiando Porque las herramientas son baratas Tú puedes hacer una película Con un teléfono Puedes subirla a YouTube Y ya empiezas a tener una exposición Y empiezas a desarrollar Tu estilo Así que ya desde el día cero Ya puedes empezar a hacer cine Estilo Ahí está esta pregunta Estilo También puede haber peligro De agarrar unos vicios Que Hay vicios Hay vicios Hay vicios Que a veces te juegan en contra Pero lo importante Es que si vas a hacer cine Buscas tu propia voz Y tu propio estilo Y el estilo se desarrolla Mientras tú vas haciendo cosas Sacas Digamos que con la práctica Sacas estilo Y en el estudio Te sacas los vicios Exactamente Exactamente Aplausos Gracias Carlos Caridad Para nosotros La primera entrevista De los Caminos de la Virgen Gracias Aplausos Aplausos Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.